El concejal socialista Antonio Zapata ha comparecido esta mañana en la sede del PSOE Oriolano para sacar a coalición el tema del Plan General de Ordenación Urbana, que al igual que el presupuesto son, según Zapata, dos temas de vital importancia para el municipio y que el actual equipo de gobierno tiene parados ya ocho meses sin viso de ver la luz provocando sombras así en el desarrollo de Orihuela. El edil socialista ha recordado que el municipio se encuentra más de 26 años sin elaborar un Plan General con la paralización y las dificultades que esto crean los habitantes de Orihuela. En 2014, el entonces gobierno bipartito, formado por socialistas y verdes, dejó en el área de urbanismo una versión preliminar del Plan General que se encontraría a la espera de ser sacada a exposición pública para la presentación de alegaciones por parte de los ciudadanos. Orihuela no puede aguantar ya ni un día más ni una hora más sin un Plan General. Un Plan General que ya tiene más de 26 años y que se ha sometido a más de 70 o aproximadamente 70 modificaciones puntuales. Todos conocemos quién es el concejal de urbanismo, que es al mismo tiempo alcalde de este municipio, y seguimos sin entender ni el por ni el para qué, porque en el caso de la gestión urbanística podemos decir desde el Grupo Socialista que nuevamente andamos congelados en el 14 de agosto del 2014 o cuando menos en esos 26 años ya de Plan General que tiene Orihuela. Zapata ha solicitado al alcalde y responsable del área de urbanismo, Emilio Vascuñana, que se ponga manos a la obra y saque a exposición la versión preliminar que desde el 14 de agosto de 2014 se encuentra en un cajón del área de urbanismo. Ha recordado el concejal socialista que el equipo de gobierno al que pertenecía llevó a pleno dicha versión preliminar recibiendo el rechazo del PP. Antonio Zapata ha considerado fundamental sacar de inmediato el Plan General para que con la nueva ley valenciana los oriolanos puedan regularizar todas aquellas viviendas que todavía no han sido registradas en el catastro y aquellos jóvenes que quieran realizarse una vivienda en el municipio no tengan que marcharse por falta de suelo. Existen localizados cientos, yo diría que casi miles de núcleos diseminados de viviendas ilegales que tienen la posibilidad de regularizar su situación, que tienen la posibilidad de que la losa que tienen encima de ver, que tienen una vivienda que además es su vivienda familiar, no se encuentre en el limbo jurídico y no tengan nada, por decirlo de alguna manera, legalmente, salvo que pagar los impuestos y poco más. Pues esa modificación que ha hecho la ley urbanística valenciana versa precisamente sobre eso, sobre la posibilidad de mejorar y de favorecer la regularización de lo ya construido. Ojo, el Partido Socialista no quiere promover con esto la iniciativa de que se sigan construyendo viviendas ilegales. Mire, señor Pascuñana, conocemos perfectamente lo que se propuso a la consejería y no estamos dispuestos a colaborar desde el Grupo Socialista a que Orihuela se convierta otra vez en una barra libre de la especulación urbanística, sobre todo en la costa. No estamos dispuestos. Por tanto, como conocemos exactamente los términos en los cuales se llevó esa versión preliminar a la consejería, le solicitamos que la mantenga, que mantenga esos crecimientos. Ya les aviso que superábamos en un poco lo que nos permitía la consejería crecer, pero nosotros explicábamos que teníamos un término municipal muy amplio, con muchas pedanías y que era necesario. El Edil Socialista ha aprovechado también la comparecencia para hacer pública una denuncia de varios ciudadanos del municipio en relación al mal uso que se está haciendo de las tarjetas de Minus Válidos. Me comentan, no un vecino, sino varios, que actualmente hay gente que sigue usando la tarjeta de Minus Válidos de un pariente, de un familiar o de un amigo en beneficio propio para aparcar en los aparcamientos destinados a ellos. Rogamos al señor alcalde, como alcalde y a la concejala de Seguridad responsable de la Policía Local, primero, que fiscalice qué tarjetas de estacionamiento para Minus Válidos o para personas con discapacidad siguen vigentes y, sobre todo, que se fiscalice por la Policía Local los vehículos que están aparcados y, sobre todo, si la persona que está usando el vehículo en ese momento corresponde con el titular de esa tarjeta. Zapata ha solicitado que tanto el alcalde como la concejala de Seguridad, Mariola Rocamora, se pongan manos a la obra y revisen todas las tarjetas vigentes. Ha recordado el Edil Socialista que debe ser la Policía Local la que realice una fiscalización de los vehículos aparcados para ver si, efectivamente, las tarjetas se encuentran en vigor y corresponden con el vehículo. En el caso de encontrar irregularidades al respecto, debe procederse a la sanción. Ha concluido Zapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!